Continuamos con el tema. Me gusta decir de vez en cuando que cuando una lección sale difícil como la de hoy, es la más difícil del curso, para que la gente no se despunte. Y también siento otra vez la necesidad de decirlo hoy, es técnica esta lección de hoy y es pesada. A pesar del esfuerzo que uno hace para que no resulte tan pesada, es pesada. Y es fundamental, por tanto no se puede evitar. La lección. Y espero que una vez puestos los cimientos que estamos poniendo hoy, con esta pesadez de la lección, las otras, la mayoría de las otras, sean bastante más fáciles, porque se desenreda la madeja y salen de dentro, que es lo que interesa. Porque en realidad Dios cuando habla, habla siempre dentro. Esta es la segunda parte. ¿Cómo habla Dios y a quién habla Dios? Y hemos dicho que Dios habla, ahora han de poner hablar y encarnarse como sinónimos. No lo son exactamente, pero esto ya vendrá durante el curso. Cuando diga encarnación o diga la palabra, el hablar de Dios es siempre lo mismo, hoy, para hoy. ¿Cómo habla Dios y a quién habla Dios? Y hemos dicho que Dios habla al hombre que camina. Es decir, hagamos una pregunta. Cuando Dios habla, habla al hombre. Muy bien. Pero, ¿a qué región del hombre le habla Dios? Ya hemos dicho que no habla al oído como hablamos nosotros, al oído del otro. No al oído, no a los ojos, no al gusto, no al tacto, no al olfato. Pero, ¿a dónde, a qué región del hombre habla Dios cuando Dios habla? Bueno, pues, a aquella región del hombre, donde el hombre es caminante, Dios habla al hombre que camina. Este que camina, que es un adjetivo, es un relativo, que camina, es sustancial, es un sustantivo. Ya nos acostumbramos a que la gramática no funciona en estas cosas. Es decir, que camina, un participio, caminante, es un sustantivo. Pues sí, lo sustantivo del hombre es que es caminante. Es que es un participio, nada más. O un gerundio, como quieras llamar. Pues Dios, cuando habla al hombre, le habla en la región donde el hombre es caminante. ¿Y dónde es el hombre caminante? Hemos visto que el hombre, desde que apareció, tiene la maldita manía de interrogar para arriba. Es decir, de moverse por dentro de sí mismo. Bueno, pues, ¿dónde es que el hombre es caminante? En su propio ser, en lo que tiene del hombre. Donde Dios no camina, donde el hombre no camina, donde el hombre se estanca, encharca, sucia, es en lo que no es hombre. Donde el hombre camina es vivo, es vivísimo, es el hombre. Lo que hace que un hombre sea hombre es que camina. Esto que está pintado aquí no lo hace el animal. El animal no sigue adelante porque esté descontento de sí. El hombre es el único capaz de decir, sí, ayer estaba yo aquí y estaba bien, pero no era mi meta. Y da un paso. Y mañana dirá, ayer estaba aquí y estaba bien, tenía razón, pero no. Y sigue, este es el hombre. Bueno, pues, esto es esencial. Lo que hace que el hombre sea hombre es su interminable caminar. Y en ese lugar, que no es un lugar, claro está. Y en ese lugar, donde el hombre nunca termina de caminar, ahí es donde habla Dios. Ahí suena Dios. Luego, donde yo no camino, es donde Dios no suena en mí. Donde Dios no suena en mí, es por donde no camino. Bueno, abro un paréntesis. Entonces, ustedes dirán, ya está. Entonces, los ateos no caminan. Cuidado. Los ateos, esto está explicado el año pasado, ¿eh? Los ateos pueden ser caminantes. Uno puede negar a Dios buscándole. No, no, tengamos cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Quién es más ateo? ¿Aquel que sigue creyendo en un Dios que no le satisface? ¿O aquel que ya no cree en un Dios que no satisface? A ver. Si a mí mi Dios no me satisface, digo, pero yo, yo me mantengo aquí. Digo, yo soy un ateo. Si yo me sigo manteniendo fiel a un Dios que no me satisface, que no responde a mis curiosidades, que están pintadas. Yo soy ateo, porque Dios, el verdadero Dios satisface siempre. Aunque pegue, satisface siempre. Llena por dentro. Si yo me mantengo fiel a un Dios que no me satisface, soy un ateo. Y si yo me hago infiel a un Dios que no me satisface, soy fiel a Dios. Porque Dios satisface siempre. Pero luego, ser infiel a un Dios que no satisface es seguir buscando a Dios. Y esto se llama ateísmo. ¡Qué interesante! Nos vamos a perder en la maraña, ¿eh? Si no, si no, si hay que llevar lucecita o, o, si, o el hilo de Ariadna, porque si, esto es un laberinto. Ya, la pregunta. Pues oye, si Dios es tan, tan, tan del hombre, ¿por qué lo ponemos tan difícil? Ya está la pregunta. No es nada difícil. Lo difícil es nuestra ignorancia. El problema no es que sea difícil el tema. El problema es que somos párvulos. Que acabamos de llegar. Ayer rebuznábamos. Ayer no, hace cinco minutos. Y los hay que siguen rebuznando ahora mismo. No lo perdamos de vista. El hombre es un recién llegado. Sobre 15.000 millones de años. Dos millones que son. El último segundo que los dos. Una milésima de segundo de un año. Dios habla. Y Dios habla al hombre. Pero no al hombre al pie del hombre, claro. Ni al hombre en cuanto está loco por dentro. No, no. Dios habla al hombre en el cogollo del hombre, que es su... Lo diré, ahora tengo que decir con dos flechas, pero hemos dicho aquí su insatisfacción, por decir una palabra, ¿verdad? Su caminancia, su ser decaminante. Ahí le habla a Dios. En aquel lugar donde el hombre camina. Por esto en mí, como en la humanidad, hay zonas estancadas. Ahí no habla Dios. Y voy y digo, a mí Dios no me habla. Y el que oye, si es listo, traduce, pues eres un charco. Estás estancado. A mí Dios me habla. A lo mejor eres un iluso. Pero puedes ser un verdadero hombre. A todo hombre Dios le habla. Lo veremos enseguida. Pero notar bien, Dios no habla al pie ni al oído. Dios habla al cogollo del hombre. ¿Y qué es el cogollo del hombre? Hoy nos interesa subrayar este detalle del cogollo. Es aquello por donde el hombre no para de caminar. El ser caminante del hombre que es vital y esencial. Es decir, que Dios habla al hombre, este de aquí, en este punto que es, fíjense, mirando para atrás y mirando para adelante, aquí habla Dios en el corazón de estas dos flechas. Primero, lo que digo, insatisfacción. Es decir, en cuanto yo me voy de este punto, ¿ves? Yo estaba aquí ayer y me he ido hacia allá. En cuanto me voy de este punto, ¿qué es? La insatisfacción. Ayer yo estaba bien conmigo mismo, pero hoy quiero saber un poco más. ¿Ves? Insatisfacción. Caminancia, ser caminante, es primero insatisfacción y hacia adelante es ilusión. Lo que hoy llamamos la utopía, fuimos que se está poniendo de moda la palabra, y es muy buena, sobre todo cuando se trata de Dios. Utopos en griego significa no lugar. Utopos, utópico. Eso es. Eso es. No hay lugares. No hay circunscripciones. No hay puertas en el desierto. Ni con puertas en el Atlántico. No, no, no. No hay. Utópico. Lo utópico es la dimensión del hombre. Tomás Moe escribió un libro muy bueno hace 500 años, La Utopía, que hay que volver a leer. Magnífica. Le costó la vida. Bueno, murió, no con el libro, pero sí, casi con el libro. La utopía. El hombre es utópico. Es decir, el hombre es aquel que por mucho que tenga, cree que es mejor siempre lo que le falta por tener. Por esto, la fruta del cercado ajeno sabe siempre mejor. Nuestra madre tenía la frutera llena de cosas, ¿no? Ah, pero cada tarde teníamos que saltar al vecino a robar peras, como hacía San Agustín en África. ¿Qué manía? Claro, porque son del cercado ajeno. Sencillamente, es decir, el hombre es un insatisfecho siempre. Siempre piensa que lo que tiene puede ser muy bueno, pero siempre vale la pena de seguir porque posiblemente lo que no tengo es mucho mejor que lo que tengo. Utopía. Y si viviera yo 400 años, pues si fuera hombre, cuando tuviera 400 años, seguiría pensando, posiblemente es mejor lo que me falta que lo que tengo. Y si viviera un millón de años, posiblemente seguiría diciendo, es mejor lo que me falta que lo que tengo. La ilusión o la utopía. Ahora, bueno, pues, en el lugar del cruce, donde se junta, o en el medio de la insatisfacción hacia lo de atrás. Ayer yo era yo, pero ahora ya no quiero ser el yo de ayer y doy un paso hacia él. Insatisfacción. Y no llegará un día en que yo, cuando tenga 80 años, esté satisfecho con lo que tengo. Si lo estoy, dejaré de ser hombre. Seguirá la insatisfacción y hablará Dios. Porque Dios habla en este punto, donde se junta la insatisfacción con el paso siguiente, que es siempre hacia una ilusión. Freud, curiosamente, y en esto no creía nada, escribió el futuro de una ilusión. Quizá alguno lo ha leído en un librito pequeño. El futuro de una ilusión, que puede ser una locura, pero puede ser el corazón del hombre. El futuro de una ilusión. Notar que en castellano, Julián Marías en esto es maestro. Bueno, en castellano ilusión es positivo, en todas las otras lenguas de Europa es negativo. Una ilusión es una irrealidad. En castellano no. Yo vivo con la ilusión de verte. Esto en alemán significaría yo vivo queriéndote ver, pero sé que no te veré. Y en castellano no. En castellano ilusión es positiva. Es lo que tira de nosotros. Es curioso. Por eso Julián Marías dice que el castellano es la lengua que ha hecho positiva la palabra ilusión, que en las demás es negativa siempre. Es lo inasequible de la ilusión. Y en castellano nos llena la vida. Una vida ilusionada es una vida de tonto. Fuera de España. En España es la vida de un verdadero señor. Por eso conquistamos América. Por eso el año 92 será una fiesta. Bueno, pues aquí, esto está muy bien. Los conquistadores en realidad se iban de para ir a, pues esto, se iban de para ir a. Este es el hombre. Bueno, pues en aquel punto mío donde yo me voy de para ir a, en ese punto habla Dios. Ahora vamos a ver lo importante que es esto. Porque resulta que este hombre de aquí, fíjate, Abelito, Abel Sánchez, este, la primera generación de hombres después de los papás, Abelito, cuando le dieron el trancazo, ya, ya se iba de y venía a, ¿verdad que sí? Pues Dios le hablaba. Ay, un momento, vamos a ver. Pero es que Dios no se encarnó o habló el día de Navidad. Y ahora estás diciendo que Dios ya venía hablando por aquí. Claro, si Dios habla al hombre en cuanto viene de, y va, a, y Abel, o el moro musa que más da, venía de, y va, Dios hablaba. Todo el caminar del hombre con sus largos y cansinos pasos es un ruido de Dios que va viniendo por toda la humanidad. Fundamental. Porque Dios solo resuena cuando hay sintonía. Por tanto, Dios que viene por aquí, aparece por aquí y se juntan. Por esto, cuando Dios venga a encarnarse, como veremos, no será más que la aparición de Dios que venía encarnado, como estamos viendo. La historia de la humanidad es una historia de la encarnación de Dios. ¿Dónde hay un hombre que viene de, y va, a, donde hay un caminante, allí está Dios, no solo a la obra, está hablando? Uno puede preguntar más. ¿Y no puede ser que el habla de Dios, la palabra de Dios, sea el hombre que camina? Esto lo dijo San Ireneo. Los tontos del siglo II. En Lyon fue obispo San Ireneo, en el año 170, hasta el año 200. Y decía, Gloria Dei Vivens Homo. Lo digo en latín para no decirlo en griego, también lo sé en griego. Gloria Dei Vivens Homo. Doxa Ceu. Pero fíjense, la gloria de Dios, la gloria significa, es una traducción del hebreo, Kabot. La gloria de Dios. Es decir, el reverbero de Dios, ¿sabes dónde está? En el Vivens Homo, en el hombre. No en el hombre, no. Se curó San Ireneo. En el hombre, vivo. En el muerto, no. Dios no es Dios de muertos, dice Cristo. Ahora se empieza a entender cosas. O sea, que las momias no tienen Dios, no. O sea, que los que no tienen Dios son momias, sí. Lo que pasa es que muchos ateos tienen Dios. Otra vez estamos en noviembre. Pero sí, los que no tienen Dios, si se dan, son momias. Está claro. Porque no puede uno vivir sin ser esplendor de Dios. Gloria Dei Vivens Homo. El hombre que vive es el hombre que se zambulle, que se mueve, que se entellea, que camina. Esto hace 1800 años que se dijo. Para que no creamos que solamente los occidentales somos listos. Donde Dios se entellea es en el hombre vivo. Pero vivo, ¿eh? Vivo. Luego, si este señor Abel o Matusalén estaba vivo, es decir, se entelleaba, es decir, se movía, iba de y salía a, ahí está Dios hablando. Hombre, pero si esto es así. Si Dios habla, está encarnado, se mueve, estalla la gloria de Dios. En el hombre vivo, y yo soy un hombre vivo, Dios habla en mí, sí, y otra cosa, y habla por mí. Luego Dios me habla en toda esta historia de caminantes. Por eso he dicho, que Dios que habla, venía balbuciendo por todo este caminar de la humanidad. Dios no habla desde el exterior, sino desde el interior. Pero es decir, yo no hay visiones. A mí que me importa si tú has visto a Dios siete veces en forma de cuadrado. Yo lo llevo dentro. Tú lo has visto ahí, pero yo lo llevo dentro. ¿A qué viene este parloteo de visiones de Dios? Estos son excentricidades. ¿Qué me importa a mí si ven a Dios o no ven a Dios? Si yo lo llevo dentro. Y si no lo llevo dentro, y está ahí fuera. Lo que hacer es ir hacia él, pero no me arregla nada si está ahí fuera. O sea, Dios o no es nadie, o es el ser del hombre. Lo veremos todo el año. Y verán la encarnación de Cristo, qué maravilla es, y qué bien dicho está. Por esto, cuando se presenta la encarnación de Dios técnica, de que hemos de hablar durante todo el año, es que es curiosísimo. Retengan lo que he dicho. El hombre que se mueve, vive en homo. El hombre que se mueve, el hombre que camina, el hombre que viene de y va a... En ese punto en que está inquieto, está desazonado, ahí se intercala Dios. En los hombres quietos y sazonados no está Dios. En la desazón está Dios. Muy bien, ahí está Dios. Y, por tanto, todos los hombres desazonados de la humanidad que caminaron y nos trajeron a nosotros donde estamos gracias a su caminar, porque si no hubiesen caminado seríamos paleolíticos hoy y estaríamos con la hoja de higuera puesta todavía. Si todos estos hombres caminaron, nos empujaron hacia adelante, en este caminar venía Dios. Por eso se siente caminar a Dios, o se siente hablar, ¿qué más da? En el caminar del hombre. Sí que se siente. Si Dios, por tanto, venía caminando en el hombre, si Dios habla al hombre en el lugar donde el hombre es inquieto y se mueve hacia una ilusión, está claro que todo hombre que se mueve inquieto, insatisfecho, hacia una ilusión es lugar donde Dios habla, es decir, es revelación de Dios. Y anticipando acontecimientos, fíjense, y cuando Dios dijo, bueno, pues yo que venía hablando en todos estos acontecimientos, multifaria, multisque modis, dirá San Pablo, Dios que venía hablando de mil maneras en mil circunstancias, ahora nos lo dijo todo de una vez Navidad. ¿Cómo? ¿Qué es Navidad? Hombre, pues que Israel se puso de pie y desde una nube dijo Dios, aquí estoy. ¿Qué es Navidad? Un hombre que nace. Esta es la revelación de Dios, el hombre. Cuando Dios habló, nos dijo, ¿qué? Un niño. La palabra de Dios es un niño. Dios nos dijo un niño. Sí, sí. No nos dijo yo soy, nos dijo un niño. Y ese niño que ha nacido el día de Navidad, como ya veremos este año, es Dios que habla. Pero Dios que venía hablando por todo esto al final, lo dijo todo de una vez en una palabra, que es su hijo, un hombre. Dios y hombre a la vez. Un hombre. Es que no podía ser de otra manera. Es que ya hemos dicho que lo que en el hombre hace que camine es Dios, o que Dios está en lo que hace que el hombre camina. ¿Ven cómo el ser del hombre es Dios? Por eso, cuando Dios viene a hablar de forma definitiva, no lo dice con una palabra o veinte palabras que no dicen nada. Lo dice con una vida humana. El vivir del hombre, el vivir, el caminar. El vivir del hombre es siempre palabra de Dios. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. A Dios nadie le ha visto nunca. Carta primera de San Juan. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Es la sublimación de la antropología. No hay antropología por eso.